¿Qué estás haciendo, Joaco? ¿Qué haces? ¿Estás ajustando la rueda? ¿Sí? ¿Estás ajustando la rueda? ¿Te cansaste? No Fuerte, eh Dale La otra Todas que hagan ese ruido ¡Opa! ¡Opa! Ponela bien Ahí está, la otra Ahí Ah, está media floja esa Dale Fletale Ahí está, ahora sí Listo La otra de arriba Esa ¿Listo? ¿Quedó? Nickeló ¿Sí? Gracias Quine